Yeah, 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 yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te mire y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de todo tu par Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Esa lencería te queda divina Íbamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venidas Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para merecerte? Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La traba o Alejandro Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu versión te estoy man Con los fucking sansai Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar, y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, y hasta que te vengas no voy a quitarme Esa lencería te queda divina Íbamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la avenida Pero ninguna como la primera en la piscina Con suerte, que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para amanecerte? Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros, no puede saber ser Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar, y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar, ay, ajá Dice, no, raba con lejandro Hoy es 24 y, esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Tú y yo no mamas de hablar Tú vas a entregar, man Tú vas a entregar, man Con los fucking sensai Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Esa lencería Te queda divina Íbamos pa'l party Y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venías Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte ¿Qué hice para amanecerte? Cada día que pasa es lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas Espero tu retorno No vamos a pirar Si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La Rauw Alejandro Mamá Hoy es 2.14 y Hoy te voy a chingar Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey 越 Louis Entertainment Con los fucking Sensei Jaé Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritar Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Esa lencería te queda divina Y vamos pa'r puerta y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venías Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida voy a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La Rauw Alejandro Mamá Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Mi boca Después de ver Mamá Me Tu Yo 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 Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y el oído va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Y vamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venías Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La Rago Alejandro Oye, to' catorce Ey, esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu versión te estáis, man Con lo fucking sensei Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar y en la vida voy a gritar Que siempre me vas a amar y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar y hasta que te vengas no voy a quitarme Desde la enserilla te quedas divina Ibamos para el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdi la cuenta de toda la venia Pero ninguna como la primera en la piscina Con suerte que soy yo el que puede comerte Que dices para amanecerte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas me voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Natrago, Alejandro Uh Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar, que en la vida va a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, y hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la venida Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte, que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para merecerte? Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros, no puede saberse Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar, que en la vida va a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar Y hasta que te venden me voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Easy La raba con Alejandro Uh Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey 2K14 Entertainment Con lo fucking sensei He 2K14 Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar y hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Y vamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venidas Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte Qué hice para amanecerte Cada día que pasa es lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos, la bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos, la bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Narcao Alejandro Oye 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu versión entertainment Con lo fucking sensei Con lo fucking sensei Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos, la bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Ey, ey, ey Y esa lencería te queda divina Íbamos pa' el party y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venías Pero ninguna como la primera en la piscina Con suerte Que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para amanecerte? Cada día que pasa lo que sientes más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saber ser Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Easy Nah, bravo, Alejandro Uh Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Ey, 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 ey W Docker song Yo no sé Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar y hasta que te vengas no voy a quitarme Hey-oh, hey-oh, hey-oh Hoy se ha lenzería, te queda divina Irémo para el cuartito y nos quedamo' en la cocina Perdi' la cuenta de todas las penías Pero ninguna como la primera en la piscina Con suerte que soy yo el que puede comerte Qué dices para amargarte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dicen La traba con Alejandro Uh Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar, que en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de todo tu par Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, y hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Íbamos pa' el party y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las penías Pero ninguna como la primera en la piscina, con suerte Que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para amanecerte? Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas, espero tu retorno No vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar, que en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La traba o Alejandro Oye, 2, 14 Esta canción la hice pa' ti Nadie sabe quién es Ey, ay 2, 14 Entertainment Con lo fucking sensei Con lo fucking sensei Yo solo te voy a chingar, ¿verdad? Yo solo te voy a chingar, adiós Con lo deep Y yo solo te voy a chingar Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Que la vida va a gritar Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Esa lencería te queda divina Íbamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penía Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte Qué hice para merecerte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La Rago Alejandro Hoy es 2-14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida voy a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Ey, 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 ey Y esa lencería te queda divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdi la cuenta de todas las venías Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para amanecerte? Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice R-rabo Alejandro Hoy es 2-14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey 2-14 Entertainment Con los fuckin' Sensai Que rico tener que desnudarte Anudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida voy a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Esa lencería te queda divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la avenida Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida voy a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Easy Narcao Alejandro Ay, es dos catorce Y esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu voz sienta a ti, man Con los fucking sensei Con los fucking sensei Insiste, cuando las ganas insiste, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar, que en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, y hasta que te vengas no voy a quitarme Hoy se hable en serio, te queda divina, íbamos pa' el partido y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venidas, pero ninguna como la primera en la piscina Con suerte, que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para amanecerte? Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros, no puede saberse Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar, que en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar, hasta que te venden no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Cómo me miran tus ojos, la bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá, dice La Rauw Alejandro Hoy es 2.14 y esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Hoy es Binares Con los fucking sensei Yeah 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 Rauw Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Cómo me miran tus ojos, la bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar, que en la vida va a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de todo tu par Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, y hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Íbamos pa'l party y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venidas Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte Qué hice para amanecerte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros, no puede saber ser Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar, que en la vida va a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de todo tu par Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Hey, ajá Dice La raba o Alejandro Oye, tu catorce Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Hey, ay Tu versión de entertainment Con los fucking sensei Qué rico tener que desnudarte Y ya Ya Hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritarme Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de todo tu parter Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Y vamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las penías Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritarme Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de todo tu parter Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La bellaquera lejando Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Tú y yo nos vamos a perder Tu barça entertainment Con los fucking sensei La bellaquera fórmula